Géminis, Géminis, fíjate que esta semana, a pesar de que, pues podemos decir que tú casi siempre estás de buen humor, te tomas las cosas con mucha filosofía, pues esta semana no, tú también vas a andar un poquito tenso. Así es de que la recomendación, sobre todo para los casados, hay que pensar dos veces antes de hablar, antes de hacer una broma, hay que considerar que la gente anda sensible para que no nos vayamos a sentir ofendidos si alguien nos dice una cosa por otra. Esta semana Géminis va a tener que pensar dos veces todo lo que va a responder. ¿Por qué? Porque pues tú eres claridoso, tú dices lo que sientes y cómo sientes las cosas. Y esta semana puedes herir a más de una persona. Además de que Géminis generalmente hace lo que se le da la gana, no le gusta que lo lleven por ningún camino. A Géminis le gusta tomar sus decisiones, ser él quien decida o ella qué es lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer, con quién quiere ir, con quién no. Y esta semana te puedes sentir obligado por la familia, por tu pareja o incluso por los amigos a hacer cosas que tú no quieres hacer. Así que podrías estar siendo un poquito brusco al momento de decir que no. Vamos a tomarnos las cosas con calma, vamos a decir simplemente no, porque no, porque no me gusta, pero dando una pequeña explicación y sin ser tajantes. Porque esto te puede llevar a que la gente piense que estás enojado y las cosas se te pueden poner un poquito tensas. ¿Por qué? Porque si hay algo que enoja a Géminis es que le pregunten, ¿estás enojado? Y que Géminis diga, no, no estoy enojado, no, es que te siento extraño. Y ahí sí, Géminis, si no estaba de mal humor, se nos pone de mal humor. Así que vamos a evitar este tipo de preguntas tomándonos las cosas con calma, respondiendo después de pensar lo que vamos a responder. Así evitamos que nos pongan de mal humor y también evitamos poner de mal humor a los demás. Porque piensan que estamos contestando de una manera grosera. Ay, no me pongas esa cara. No me vas a decir que cuando estás de malas piensas mucho lo que dices, ¿verdad que no? Así es de que ser muy moderados con lo que vamos a decir, sobre todo los casados. Si no, prepárense para tener una muy larga semana en casita. No olvidemos que en casita es donde dormimos y donde comemos, ¿eh? Así es de que estar de muy buen humor en casa. Y bueno, los solteros esta semana, pues ustedes van a estar más bien en busca de entretenimiento, no van en busca de una relación. La mayoría de los Géminis más bien van a disfrutar mucho lo que es la compañía de los amigos. Y entre estos amigos puede ser que por ahí, pues, se encuentren alguna persona muy interesante que me les puede presentar a alguna persona de ese grupo de amigos que tienen. Y bueno, los Géminis que tiene el novia, aquí ustedes no van a ser muy diferentes a los casados. Hay que cuidar lo que decimos y sobre todo el cómo lo decimos para evitar que vayan a terminar sin novia o sin novio esta semana. Ya saben, andamos todos un poquito sensibles, mis ángeles. Y Géminis, pues digamos que se toma las cosas un poquito menos intensas. Así que a ser amables, a ser muy comprensivos esta semana. Y ya lo saben, tómense las cosas con calma. No se me enojen si les preguntan, ¿estás enojado o estás enojada? Acuérdense que es una pregunta muy común que hacemos la mayoría de las personas, aunque a Géminis le choca y le rechoca que le hagan esta pregunta. Pues contestamos tranquilos, no, no estoy enojado. Pero nada de decir, ¿por qué me preguntas si ya sabes que me molesta? Fuera de esto, pues Géminis también va a estar haciéndose sus cuestionamientos acerca de que si está bien con quien estás, si no está bien. No sé, te vas a estar replanteando algunas cositas esta semana. Tómatelo con calma, Géminis. Acuérdate que es la energía de la semana. Ciertamente ya es tiempo de que comiences a impulsarte para avanzar este año, porque sí has tenido la vida un poquito lenta. Hay que tomar en cuenta, Géminis, que el horno no está para bollos, las cosas no están bien para nadie. Y tú esta semana puedes estarte exigiendo demasiado. Ahora sí que, si bien es cierto que tienes tus responsabilidades, tienes tus obligaciones y tus preocupaciones, también hay que ver que hay que ir de acuerdo a cómo van las cosas. El que tú corras mucho no quiere decir que vayas a llegar antes. Ahorita todavía hay muchas cosas que se tienen que normalizar dentro de nuestra sociedad y en el mundo. No es nada más en tu terreno y en tu área. Así es de que tómate las cosas tranquilo. No hay que correr, Géminis. Vas a llegar en el momento que tengas que llegar. De momento hay que trabajar duro, pero hay que tratar de tomarte las cosas con filosofía. No te me presiones de más. Y te digo esto porque esta semana el juez más duro que puede haber vas a ser tú mismo. Porque te vas a estar calificando cómo has hecho las cosas, qué es lo que has venido haciendo, etc. Pero bueno, Géminis, en estos momentos yo creo que todos andamos igual. Sin embargo, fíjate que la semana para ti no viene tan mal porque en cuestiones de comercio y de suerte, pues tú no vas a andar tan mal y mira que las cosas van lentas para la mayoría. Así es de que no te me exijas de más y tómate las cosas con calma. Que todo va a llegar en el momento que tenga que llegar. Acuérdate que tenemos tiempos para cada cosa y tal vez este sea un tiempo en el que tienes que valorar y en el que tienes que hacer un inventario de todo lo bueno que tienes en tu vida. Porque tal vez tú, Géminis, has sido de esos que le ha dado más importancia a lo que no tiene en lugar de apreciar lo que tienes en tu vida. Hay que revalorar cuántas cosas buenas tenemos y te vas a dar cuenta que no estás tan mal, Géminis, porque por mucho tu vida es mejor que la de muchas personas. Y sí, ya sé, mal de muchos, consuelo de tontos. Tienes toda la razón. Sin embargo, a ti no te ha ido tan mal. ¿Por qué? Porque tú eres el maravilloso Géminis. Ese que nos transmite calma a otros signos porque eres ingenioso, porque generalmente ofrece soluciones. Eres esa persona maravillosa que siempre nos arranca una sonrisa con una broma. Das mucho en ocasiones, Géminis. Y eres muy positivo y muy optimista la mayoría de las veces. Así que esta semana trata de conservar eso. ¿Por qué? Porque créeme que muchos te necesitamos cercas, porque necesitamos esa energía positiva que tú generalmente derrochas. Nada de ponernos tristes, nada de ser demasiado duros, porque acuérdate que los problemas que estamos viviendo son a nivel mundial. Que yo no digo que no, va por región la cosa y en ocasiones no todo sale de acuerdo como nosotros queremos. Pero si no podemos hacer nada, mis angelitos, hay que seguir trabajando en nuestro metro cuadrado de tierrita de nuestro país y vamos para adelante. Que el optimismo tuyo lo necesitamos mucho. Así es de que nada de ponerte triste, porque créeme que las cosas para Géminis se van a componer bastante. Así es de que a sonreír, mi ángel, y a trabajar muy duro que las cosas van bien, créeme. Aunque yo sé que de repente parece que no, créeme que sí van por buen camino y todo va a mejorar. Pero hay que tener calma. Y bueno, en el trabajo, mis ángeles, hay que estar muy atentos. Se nos puede confiar algunas responsabilidades que son importantes para la empresa y que a nosotros nos pueden ayudar a crecer. La responsabilidad es algo que generalmente se está vigilando todo el tiempo, aunque nosotros no nos demos cuenta. Esta semana cuida muy bien de quién te está rodeando dentro de tu trabajo. Analiza quiénes son las personas que tú sigues y cuáles son esas personas que te siguen a ti. Fíjate bien si esas personas no te quitan el tiempo y son personas que de alguna manera dan una imagen de flojos o de personas poco responsables. Porque este tipo de personas a ti te puede perjudicar mucho esta semana dentro de tu trabajo. Yo no digo que no hay gente que es muy divertida, que nos cae muy bien dentro de nuestro trabajo, pero que tienen una mala imagen ante los jefes. Si puedes, hay que poner por ahí una línea divisoria esta semana para que no te vayan a confundir a ti como parte de este club de gente desocupada que solamente va a cobrar y entretenerse en cualquier cosa, en el horario de oficina, menos en su trabajo. A ti Géminis te encanta que se te reconozca como una persona dinámica, como una persona inteligente, como una persona profesional. Y créeme que eres reconocido y la gente sabe que eres muy bueno comunicándote y haciendo tu trabajo. Pero si no apartas de ti a esas personas desocupadas que solo te quitan el tiempo, eso te podría perjudicar más de lo que te puedes imaginar. Concéntrate en tu trabajo, concéntrate en sacar adelante las cosas que se te piden. Y créeme que lo que tú hagas por tu empresa esta semana se te puede valorar bastante. Y por supuesto, te puede beneficiar no solamente en recursos económicos, sino incluso en un mejor puesto. Así que a sembrar esta semana para que próximamente puedas recoger la cosecha de tus esfuerzos. Créeme que no te vas a arrepentir. Por otro lado, en casa, con la familia, con la pareja, pues esta semana es muy probable que Géminis sienta la necesidad de una estabilidad sentimental. Que si ya trae problemas Géminis en el hogar, pues empiecen a considerar el dejar esa relación, irse a vivir solos o qué sé yo. ¿Por qué? Porque Géminis esta semana va a estar en busca de tranquilidad a cualquier precio. Como ya lo dije en el video del intro, esta semana para la mayoría de nosotros va a ser pesada en ese aspecto. Lo que vamos a estar revalorando, vamos a estar preguntándonos si somos felices, si no somos felices. Y la mayoría de nosotros va a querer buscar la manera de tener tranquilidad y estabilidad en sus vidas. Yo aquí no le voy a aconsejar a Géminis que se quede con su pareja, ya sean hombres o mujeres, porque solamente ustedes saben qué situación están viviendo en casa. Lo que sí les voy a aconsejar es que si van a tomar decisiones, que no sea en un momento de discusión o en un momento en el que estén alterados. Cuando vamos a tomar una decisión, debe de ser tranquilos, conscientes de lo que estamos haciendo, sobre todo si son decisiones importantes. La rutina, las restricciones que hemos estado viviendo en los últimos meses, pueden estar haciendo que estés más alterado, que sientas la relación mucho más pesada, incluso que los días sean mucho más largos para ti. Asegúrate de que cualquier decisión que tomes sea una decisión correcta, tomada ahora sí que con cabeza fría. ¿Para qué? Para que no te arrepientas después. Que no sean caprichos los que te lleven a tomar decisiones que no quieres tomar realmente. Y si vas a hacer algo, que sea porque realmente lo quieres, porque ya lo meditaste, porque estás seguro de que el dejar a esta persona, el cambiar de domicilio, el alejarte de una novia, de un familiar, etc., es lo que tú realmente quieres. Cuando estamos enojados, generalmente tomamos decisiones equivocadas. Así que sea cual sea, las decisiones que tú quieres tomar, tómalas, tranquilos, y te garantizo que esas decisiones que tomes van a ser buenas. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con Géminis. Hace unos momentitos vi que me pidió Géminis una de mis angelitas en los comentarios. Así que adelantando Géminis para complacerla. Bendiciones, mis ángeles, les deseo una semana de verdad tranquila, llena de bendiciones, llenas de alegrías. Y bueno, yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Ya se la saben. Si les gustó el video, me regalan un like. Si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Yo aquí les doy un jaloncito de orejas una vez a la semana. Y aparte platicamos de otras cositas, tenemos leyendas, etc., etc. Pero bueno, mis angelitos, a portarse súper bien, a estar muy tranquilos y a tomar buenas decisiones. Y ya lo saben, mis ángeles, los quiere su abuela virtual. Muchísimas gracias por su tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!